hola hola chicas comencemos con la loncherita de samantha hoy vamos a estar usando esta loncherita y vamos a estar usando los cortadores de demon slayer quiero aclarar que samantha no ha visto este anime solamente los había comprado para kimmy pero kimmy pues ya no quiso lonches y pues samantha escogió estos pero ella no ha visto pues la caricatura pero bueno empecemos pues vamos a aplastar este pan listo ya aplaste aquí mi pan vamos a empezar a cortar en uno mismo me van a quedar los tres así que perfecto ya tengo cortadito mi pan lo vamos a rellenando lo vamos a estar coloreando y pues regreso en un segundo para mí va a ser minutos pero pues tres segundos listo vean más que lindo vamos a empezar a acomodarlo aquí en la loncherita tengo que confesar que tuve que buscar los colores porque no tengo idea ni qué color son cada uno vamos a agregar frutita unos arándanos frambuesas a samantha también le vamos a estar agregando pepino siempre si moví este pensé que me va a quedar pero sí para poderle agregar aquí su pepino en este contenedor le vamos a agregar tajín vamos a ver me dijo que si quería eso vamos a ver se lo come le prometí a samantha que le iba a poner un poco de estas partitas así que pues vamos a agregar así que daría esta rica lonchera de samantha chicas como ven les gustó vamos a empezar a empacar de termos se va a estar llevando este que es del año pasado pero está súper hermoso aquí está la notita vamos a personalizar la listo esta loncherita viene con tu propia bolsita así que le vamos a agregar aquí sus cositas este no quedó así que se lo voy a poner por un lado y pues la lonchera de samantha chicas ya está ella casi lista no te miras ya está casi ya lista para irse a clases verdad mi amor pero pues aquí está tu lonche espero que te guste y si les gustó este vídeo no se les olvide compartir ayúdenme me ayudaría muchísimo pero pues bueno muchísimas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos mañana con otra lonchera más